Comenzamos con esa canción que dice más o menos de esta manera Hermano y Flores Detrás de la cámara de mi compa Larry Music Mi compa Gil en el audio dice más o menos así Dice más o menos como Che, compa Dan, compa Dan Vámonos, dice Es un hombre muy tranquilo Pero también muy valiente Anda moviendo sus kilos Trabajando al ciento veinte Con su gente y sus amigos Al rato se amanece Escuchando sus corridos Y derrochando billetes Compa Yari He nacido allá en Durango Guerra de grandes historias Hombre muy enamorado Siempre trae distinta novia A quien lo miran rodeado De su gente que lo apoya Todo muy bien arreglado De adelante y al amor Han querido darle muerte Pero se han equivocado Han tenido mala suerte Con el diablo se han topado Es muy bravo el durangente No se las ha perdonado Así que dos o tres veces Es un pistola disparado Cuando los negocios crecen Los envidiosos nos faltan Cuidado con esa gente Son igual que el agua malta Se traicionan Se traicionan de repente A ver como se la gasta Hay que buscarle la frente Si ellos te buscan la espalda Yo no tengo quien te va a hacer Yo trabajo por mi cuenta No me reporto con nadie Soy el jefe de mi empresa Mi plebana no se raja Hay que repartir la merca Ya llegaron cuatro viajes Dos de polvo y dos de hierba Y uscóndala San Antonio Por Pusastín y Laredo Salgaremos trabajando Aunque se enojen los ceros Soy Manuel Ege Dorado A ser miles compañeros Seguiremos encontrando A quien deja soy el bueno México Como ve lo que va a hacer A su enojen los ceros La infalda De la infalda La infalda